Doctor Alberto Muñagurria, bueno, 37 años que tiene la Fundación de Ciencias Médicas, un trabajo mancomunado en la articulación entre lo público y lo privado, y en este caso, recibiendo el afecto de todos quienes, de alguna manera, han apoyado esta tarea durante el año 2014. Si vos lo pensás, la historia del centenario empieza en el 1910. O sea, la Fundación fue un nuevo empuje que se crea hace 37 años a algo que había surgido en la ciudad en el 1910. Porque es entonces cuando la ciudad decide festejar los 100 años de la Revolución de Mayo. En una patriada, porque un grupo de vecinos de la ciudad hicieron una presentación y llamaron a la ciudad para que aportara dinero. Con la plata de un médico, con lo que aportó la ciudad y con lo que puso el gobierno, se hizo el Hospital Centenario. Y se trabaja en el proyecto Bicentenario activamente. Estamos trabajando en el proyecto del Bicentenario, con una serie de propuestas muy importantes. Tenemos dos o tres propuestas. Hemos recibido fondos de la Bolsa de Comercio, por ejemplo. Vamos a hacer un pabellón de laboratorios, donde va a ir la metabolómica, la anatomía patológica, la hematología. La capilla, con un fondo destinado específicamente a ella por la señora de Astengo, va a ser totalmente puesta en valor. La esquina de Suipacha y Urquiza. Estamos creando una plataforma para un campo virtual de todos los graduados en nuestra facultad. Y tenemos una propuesta que nos ha llegado en estos días, de probablemente larguemos una obra millonaria, un búnker para tratamientos de radioterapia con un acelerador lineal, que vamos a acompañar a la provincia en ese proyecto. O sea que estamos a full, te diría. Doctor Urubotano, bueno, recién hablamos con el doctor Muñagurria lo importante que es esta articulación de lo privado y lo público, y con proyectos que se están realizando, y con además iniciativas a futuro muy importantes, que hacen que la fundación siga trabajando con la comunidad. Me parece, esto es en todo el mundo, y me parece que Rosario ha tomado esa impronta, que tiene realmente una practicidad enorme, porque involucrar el medio público con el medio privado es interesante porque, mirá, yo creo que la sociedad tiene que responder al Estado en políticas. Ojalá esto forme parte, que lo es, políticas de salud. Entonces, la fundación está indudablemente vinculada a concretar en el terreno de salud obras y ayudas. Por ejemplo, una cosa que me parece muy importante es la formación de recursos humanos. La fundación ha tomado el rol de colaborar en la formación de recursos humanos, que vos sabés que hoy día es una de las cosas más importantes, es más fácil adquirir tecnología que hacer a los tecnólogos que la manejen, y de los recursos humanos no se ocupa a salvo por iniciativa propia. Y este es un rol de la fundación que lo está programando junto con el Estado de la provincia. Bueno, Jack, va a ser reconocido por su trabajo tan intenso durante tantas décadas, en este caso promoviendo la actividad de la fundación y acercando la iniciativa privada a este tipo de entidades de bien público. Así es, y de esto hace aproximadamente 40 años. Y en forma continuada he tenido el placer de integrar la comisión directiva, aportar lo que pueda aportar al margen de la medicina, pero sí acompañando a esos hombres a hacer todo lo que está en torno a la medicina, hacerlo con éxito. Jack, en relación a la fundación, nos decían sus autoridades que se trabaja intensamente en lograr que la Sociedad Rosarina siga apoyando las iniciativas que tienen que ver con el desarrollo científico y humano de la ciudad. Cornelio Casablanca, que fue el creador de la Facultad de Ciencias Médicas y del Hospital de Centenario, pronunció un discurso que vale la pena recordar. Está en juego la vida del país, está en juego la vida de nuestros hijos, está en juego el futuro, que hay que hacer todo lo que sea necesario para que el funcionamiento sea realmente extraordinario. Y en este momento se da, se da porque todos los profesionales que integran aportan su experiencia, su voluntad, su dignidad y su manera de pensar. Estamos con el rector Darío Mayorana, que también va a ser distinguido en esta oportunidad por su trabajo mancomunado con la fundación, un trabajo que viene muy pegado de la cuestión hasta física, estructural, de la cercanía de los edificios de la universidad, del Hospital Centenario, y de un hecho singular que significa recuperar, por ejemplo, la capilla, un hecho significativo en la historia de la ciudad en esa zona. Así es, la capilla fue pensada como parte del proyecto original de lo que fue el Hospital del Centenario en 1910, y hemos cedido el uso de la capilla al arzobespado de Rosario, y la fundación ha tomado a su cargo la recuperación del edificio histórico, de la misma manera que ha tomado a su cargo la recuperación y refuncionalización de varias de las unidades del Centenario. Estamos trabajando con ellos, como dijiste muy bien, mancomunadamente, y con una visión común, que es la de formar mejores médicos, mejores profesionales de la salud, y al mismo tiempo, tener un hospital que brinde a muchos de los ciudadanos de Rosario el servicio de salud que no podrían pagar de otra manera, es decir, estamos cumpliendo con uno de los objetivos con los cuales se creó el Hospital del Centenario. Servir a la salud de la población, y al mismo tiempo, formar médicos y profesorales de la salud. Doctor Roberto Villavicencio, bueno, ya lleva 37 años la Fundación de Ciencias Médicas, más allá de que es un proyecto centenario que empezó en 1910, y que apuesta al bicentenario en una serie de obras. Pero, digo, ¿cuáles son los desafíos que todavía puede tener una institución después de tanto tiempo para renovar la expectativa y generar esta convocatoria? Bueno, en primer lugar, es la vocación de servicio de esta fundación. Es cierto que se esmera permanentemente la actualización de tecnologías en el Hospital Provincial del Centenario. Y eso no termina nunca, y hablando más de atención médica y salud, porque la innovación en los últimos años ha sido realmente muy importante. Y en relación a esto, esta articulación entre lo público y lo privado es fundamental para dar abasto a lo que es la formación de recursos humanos y al asistencialismo y a la posibilidad de salud para todos en la ciudad de Rosario. Sí, exactamente. Yo creo que el año pasado, en la reunión anterior, se lograron fondos importantes para la compra de un densitómetro. Y este año, obviamente, de acuerdo al resultado de este evento, ojalá se pueda ir por mucho más y realmente brindar para la comunidad la posibilidad de acceder a similares tecnologías que el sector privado. Luis Tomatis va a ser distinguido como emérito profesional y además va a recibir una obra de arte del... No, yo no la sé. ...del artista Miguel Ballesteros. Digo, ¿qué significa para usted este reconocimiento? Bueno, después de haber vivido toda mi vida en el extranjero, que me lo reconozca en la ciudad natal y con gente de la fundación que yo he trabajado tantos años, es un honor inmenso. La verdad que hay muchos médicos rosarinos en el resto del mundo que merecen esto más que yo. ¿Cómo ha sido el derrotero de su vida profesional en estas últimas décadas? Bueno, yo me fui a Estados Unidos, me entrené en cirugía cardiovascular y fui a una ciudad de Michigan llamada Grand Rapids. Y ahí hicimos el equipo más grande de cirugía cardiovascular, desde los stents hasta el trasplante de corazón, pasando por intermedia. Así que ha sido una vida muy linda. Es un país que ha dado grandes oportunidades a todos los extranjeros. Y la Fundación de Ciencias Médicas, ¿cuál es el papel que usted cree que debe ocupar en este presente vinculado con la salud? Conectarlo con la comunidad. La fundación tiene que conectar lo que hacen ellos con la comunidad. Mi teoría no es pedir dinero, mi teoría es venderle a la gente una visión. Y cuando ellos compran la visión le preguntan cuánto. Esa es mi teoría. 7 años de la Fundación de Ciencias Médicas, más de 100 años del proyecto Centenario, el proyecto Bicentenario, el que ya está teniendo sus primeros frutos. ¿Cómo lo toma esto? Además parte y partícipe de esta circunstancia. Bueno, mirá, para mí fue un momento de mi vida espectacular porque tuvimos la oportunidad de poner en marcha el proyecto Bicentenario, el hospital, reformular todo el hospital. Así que fue un momento muy lindo. Yo estuve 10 años de presidente y comenzamos las obras. Justamente lo comentaba los otros días porque el gran motor de ese proyecto fue Alberto Goyán, que se puso al frente de la comisión. Y empezamos a hacer cosas. Y así que para mí es una etapa sumamente feliz de haber podido trabajar y haber podido poner en conocimiento social las necesidades del hospital. Y después no se paró más. Las obras continuaron y bueno, la remodelación sigue en marcha. Eso lleva años, ¿no? Lleva años, pero ya se llevan hechos cuatro salas. Hay un par de servicios como el de diálisis. Y el hospital de día que son una maravilla y siguen funcionando excepcionalmente bien, al mejor nivel que pueda existir. Y además la fundación necesita de este tipo de eventos para que de alguna manera la sociedad rosanía se comprometa efectivamente. Claro, es que hay que poner en valor social. El hospital no es del funcionario que está de turno ni el que le toca manejarlo ni el que está trabajando. El hospital es de la sociedad. Así que realmente si la sociedad se apropia de eso, lo va a acompañar siempre. Y así fue desde su fundación. Bueno, y estamos con Miguel Ballesteros, un artista reconocido de la ciudad que va a ser además de alguna manera distinguido con la posibilidad inclusive de entregar parte de su obra a uno de los premiados, ¿no? Sí, justamente en base a lo que hace la fundación, vinieron a verme, esto y lo otro, querían una obra y yo les dije que la remataran a beneficio de la fundación. ¿Qué significa la Fundación de Ciencias Médicas para la ciudad de Rosario y para usted en lo particular? Mucha gente no sabe lo que es la Fundación de Ciencias Médicas. Está la parte social que es esta, que es otra cosa. Pero yo tuve la oportunidad porque me invitó el doctor Muy Aburria y vi en el sanatorio, en el hospital, vi la sala, entonces me quedé pasmado de lo que han hecho. Realmente es algo maravilloso. Se necesita el compromiso de la gente y este es uno de los objetivos de este tipo de encuentros. Esta es una de las maneras de divulgarlo. Habría que hacer otra campaña más, no solamente social, sino para que la gente se entera, porque la gente no se entera de esto. Y en el caso suyo también el arte que tiene como objetivo la posibilidad de que la gente pueda contribuir y hacer grandes instituciones. Devolverle a la sociedad lo que es la sociedad de Dios. Vivimos en un país donde estudiamos todos en una universidad gratuita, en la Escuela de Villas Artes, fui muchos años docente, alumno, y entonces hay que devolverle algo a la sociedad. Gustavo, bueno, un trabajo de mucho tiempo mancomunado con la Fundación de Ciencias Médicas. Hablábamos recién con buena parte de los que hacen la conducción de esta entidad y quienes hoy están colaborando con la participación en este encuentro. Y destacaban lo importante que es devolverle de alguna manera a la comunidad lo que ésta hace por los rosarinos. Bueno, efectivamente, yo participo de la Fundación de Ciencias Médicas, pero aparte de eso, hoy especialmente hay un reconocimiento a una organización, entre otras. Esa organización es el Rotary Internacional, que comprende más de 50.000 clubes a lo largo del mundo y más de 1.200.000 personas que se dedican, entre otras cosas, a hacer el bien. Y el bien en favor de la salud, de la investigación. Por ejemplo, poliomielitis. Los que tienen algunos años se pueden acordar lo que era un horror, era la peste, los jinetes del apocalipsis, los chicos paralizados. Bueno, falta apenas un poquito en un puñado de países para que, gracias a esta organización, en la cual en este caso yo voy a representar, que es Rotary Internacional, esté desapareciendo del mundo. Entonces, la colaboración entre Fundación de Ciencias Médicas y organizaciones de este tipo genera que salud para la gente. Bueno, doctor Antonio Mofati, gobernador de la provincia, la Intendenta Mónica Fein. Gobernador, hablamos antes con quienes están en este encuentro de la articulación de lo público y lo privado como fundamental para que la comunidad tenga la posibilidad de, en este caso, acceder a la salud. Yo rescato a todos estos hombres y mujeres que desde el año 75, cuando fundaron o crearon la fundación, dedicaron mucho tiempo para la solidaridad. Un hospital como el Centenario, que ha crecido con su sala de gastroenterología, de cardiología, el hospital de día, diálisis. Ahora le vamos a encargar de otro tema, que es construir la especie de resguardo para que esté allí el acelerador lineal. Así que siempre trabajando en bien de la comunidad y esto nos pone bien a todos, porque es un ejemplo muy importante para nuestros jóvenes, de que haya gente que haya dejado tanto legado de su propio patrimonio, pero fundamentalmente un ejemplo de vida. También, Intendente, a lo que significa el aporte de la fundación para la salud en una ciudad donde la salud es una de las prioridades. Efectivamente, tenemos una historia en esta ciudad de la salud pública, de la salud de gestión privada y particularmente, como decía el Gobernador, estos hombres han demostrado que el compromiso de la sociedad civil, la participación activa puede mejorar siempre el funcionamiento de la salud y el compromiso de los ciudadanos es fundamental. Así que nuestro reconocimiento a la fundación y seguramente tendremos la oportunidad con el Gobernador de decirle muchas gracias y convocar a más gente a que se sume y siga participando. Es el objetivo, de alguna manera incentivar al Rosarino a que participe, porque estas son formas activas de poder ser parte precisamente de la respuesta en esta materia. Efectivamente, que nadie se quede al margen, que seamos parte de construir una sociedad más solidaria, más justa y bueno, en la Fundación de Ciencias Médicas tienen un espacio para justamente comprometerse con un derecho fundamental como es la salud en la ciudad. Gracias, estamos con Isabel Gavecacis, en esta convocatoria de la fundación se lo va a distinguir y quisiera usar las palabras que utiliza la Comisión Directiva de la Fundación para de alguna manera honrarlo con esta entrevista. Dicen, en mérito a su trayectoria profesional y académica y desinteresada colaboración con la Fundación. Vaya título. Sí, efectivamente. Los amigos son muy generosos conmigo. ¿Qué significa esto para usted en lo particular? Significa mucho porque yo he estado desde antes de entrar a la facultad enamorado de la facultad de medicina que la veía a la distancia cuando pasaba con el tranvía y estaba en el colegio secundario. Después dediqué muchas horas a la facultad después por estas razones que ocurren en el país de tanto en tanto me alejé pero nunca me alejé del todo. Y además tengo muchos años de ejercicio profesional y esto es lo que supongo que la Fundación quiere distinguir. Es importante este tipo de eventos porque la Sociedad Rosarina es la que está convocada a responder para que se llene de alguna manera con el contenido la Fundación de Ciencias Médicas que tiene que ver con los recursos fundamentales para el desarrollo de la actividad de la entidad. Claro y la Fundación ha cumplido un rol extraordinario en estos últimos años en la ayuda que le ha prestado al Hospital Centenario y a la Facultad de Medicina con una serie de obras que le hemos visto pasar por la pantalla y que están a la vista de todos. Así que ha sido una verdadera benefactora de la facultad y del hospital. que se atrevan a buscar seguro estoy que volverán un día más 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 que se atrevan y del hospital que se atrevan un día más y del hospital que se atreva un día más ¡Suscríbete al canal! 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 de Rosario. La Virginia. El Jockey Club de Rosario. Silvina Morgantini de Boglione y familia. Y Previnca, gracias a todos. Acto seguido, invitamos al presidente de la Fundación Ciencias Médicas de Rosario, doctor Alberto Muñagurria, a hacer uso de la palabra. Mis amigos, unas breves palabras para agradecerle su presencia en la Bolsa de Comercio de Rosario y para contarles un poco las actividades que desarrolló la Fundación Ciencias Médicas en el año transcurrido. Hemos actuado a nivel de la asistencia, de la docencia, de la investigación y hemos hecho también alguna incursión en la extensión universitaria. Hemos, acá me han adelantado. Bueno, y es el hospital de día que es mi niña bonita, o sea que, bueno, no era esto lo que yo esperaba. Hemos hecho una serie de obras durante el año que la primera es un equipo de laparoscopía, de cirugía laparoscópica para rodilla que utiliza el cerco. No, este es el hospital de día. Quiero aclararles que estuve una semana programando esto y trabajando intensamente porque amo la tecnología. Aparatos de laparoscopía que sirven y que para cirugías que se hacen en el hospital de día. También hemos hecho intervenciones con obras de mantenimiento de nuestro servicio. Acá es una de ellas. Esta foto es del hospital de día, por suerte, lo puedo mostrar. Interesante que el cuadro de Ballesteros se repite de casualidad en la señora con el hijo, en los colores de la ropa. Nos sorprendió a todos y por eso se las quise mostrar. El hospital de día hace hoy 60.000 prácticas en lo que va de estos 10 años y cubre el 35% de las cirugías del hospital. Hemos también intervenido otorgando un densitómetro al servicio de rayos que estamos en los últimos trámites para que lo reciba. Por otra parte, le estamos pagando la biblioteca a los residentes de medicina y estamos recibiendo becarios que vienen, acá están por suerte, gracias, becarios de Francia y Alemania que estamos recibiendo en nuestras casas de estudio. Asimismo, estamos administrando proyectos de investigación que desarrollan los distintos servicios y los distintos equipos del hospital. Y hemos puesto en marcha tres proyectos de más envergadura. Uno de ellos, gracias al aporte de la Bolsa de Comercio de Rosario, ya estamos en los últimos trámites de los planos para hacer un pabellón de laboratorios en el corazón del Hospital del Centenario, que va a incluir los servicios de metabolómica, de anatomía patológica y de hematología, que hoy día todavía no tiene un lugar donde ejercer su parte del laboratorio. Hemos también desarrollado, hemos dedicado un gran esfuerzo para crear un campus virtual con, este es el plano que se va a hacer en sala 6, de metabolómica, hematología y anatomía patológica. Hemos desarrollado una plataforma para un campus virtual. Nuestra aspiración es ambiciosa, queremos juntar a todos los médicos recibidos en la Facultad de Medicina de Rosario para que de alguna manera estén enterados de lo que está ocurriendo en nuestra casa y que participen también de alguna manera en su apoyo y en su estímulo para que sigamos haciendo obras. Y por último, gracias a los fondos que nos otorga con cargo la señora María Antonia Astengo de Barrutia, hemos intervenido en la puesta en valor de la capilla del Centenario, aquel lugar donde alguna vez rezamos para probar alguna materia, aquel lugar donde las madres cuando tienen sus chicos van a agradecer. O sea, es un lugar que dentro del hospital cumple una función. En este proyecto se han unido el rector nuestro que nos dio un impulso muy importante, poniendo la capilla a cargo del arzobispado Rosario que lo va a administrar por 50 años. Y esta mañana, bien temprano, después tal vez mencione qué hora era, me llamó el doctor Tano para adelantarme que probablemente intervengamos en el desarrollo de un centro de radioterapia donde va a ir un acelerador lineal para el tratamiento de pacientes oncológicos. Se construiría un bánker en los jardines del hospital en una obra que va a ser millonaria. Cuando escuchaba los acordes de esta obra magistral de Véctor Hugo, pensé en un término. Me gustan los términos. Me gusta la palabra compasión. Y compasión es la emoción que surge cuando entendemos el sufrimiento y hacemos lo posible para colaborar. Este es nuestro juramento hipocrático. Pero también estuvo, yo diría, a principios de la capilla, la virgen que dona a la señora de Astengo en los jardines, cuando Casablanca, retomo lo que decía, cuando Casablanca, en el Jockey Club de Rosario, presenta el proyecto de un hospital para festejar los días de mayo. Y allí se le juntan miembros de la comunidad, vecinos, Ciro Echesortu, Casa Azuranga, Lisandro de la Torre, Astengo, Sugasti, Del Mármol, Pinasco. Se juntan y desarrollan un proyecto que es sustentado por cuatro grandes fuerzas. Una, el doctor Adolfo Rueda, que está en la entrada del centenario y que yo, en general, nunca supe quién era hasta que me puse a investigar. Y este señor dio la tercera parte del costo del centenario de esa época, donando a su muerte sus campos, sus acciones y todo lo que tenía. Doctor Adolfo Rueda está a la izquierda entrando en el hospital centenario. También estuvo la ciudad, la ciudad que, pesito a pesito, aportó para el desarrollo de esta mega obra. Y el gobierno, el gobierno que se unió e invirtió la otra tercera parte. Y la municipalidad, que le dio los terrenos allá donde estaban las vías. Y con esas cuatro fuerzas se construyó el entonces Hospital Nacional del Centenario. Señores, es muy importante eso para nosotros. Porque allí surge la Escuela de Medicina, así surgen todas las especialidades. Allí lo tenemos a Stafieri, lo tenemos a Stafieri, lo tenemos a Borràs, lo tenemos a Clemente Álvarez, a Ceno, a Cámez, a Fracasi, a Muniurria. Que surgen de allí las especialidades que van a ser las escuelas médicas de Rosario. Esto hace que en el año 77 se recupere ese impulso. Y a través de nuestro gran Rafael Pineda, nombre que toma la fundación hoy en día, y apoyos de grandes ciudadanos, como Boglioni, Recaño, Decano en esos días, la señora Las Tengo, que aportan su esfuerzo a desarrollar lo que es hoy la Fundación Ciencias Médicas Rafael Pineda. Lamentablemente, esta semana perdimos a uno de estos grandes hombres que colaboró en el desarrollo de la Fundación. Esta personalidad polifacética, que yo creo que ya está con las estrellas, es una estrella más, y yo reconozco que lo voy a extrañar mucho. Y nosotros, nosotros que estamos trabajando intensamente con la Comisión para llevar adelante una serie de proyectos. Con gente, ya no solo con compasión, sino con compromiso. Quien lo vea al doctor Tosini, saltando por los techos del Centenario, viendo las humedades, entiende lo que es el compromiso. O al doctor Tano, que me llama a las 6 de la mañana todos los días con algún nuevo proyecto. O al doctor Fay, con su sueño del Centro de Laboratorios. Alejandra, pobrecita nuestra secretaria, que la busco, la miro y nos tiene paciencia. A Carla Miecki, a Witty, todos trabajando intensamente por un hospital de primera en medicina de avanzada. Ya hoy, haciendo trasplantes cardíacos y renales, pero en la ambición no nos quedamos allí. Son los trasplantes hepatopancreáticos y trasplantes de médula también y cardiorespiratorios. Lo mejor de la ciencia para el servicio, señores, de la salud pública. Como decían en sus palabras, Sergio, muy bien. Rosario se lo merece. Rosario se merece esto que le estemos dando. No solamente nosotros. Se merece el Clemente Álvarez. Se merece todos los lugares municipales, los centros de salud. ¿Y saben por qué se lo merece? Porque Rosario tuvo compasión. No cabe ninguna duda que tuvo compasión. Pensó en este tema de la salud. Además, juntó a la población y al gobierno en un proyecto cuyo objetivo era la salud como derecho. Derecho individual, tal vez, entonces. Hoy, sin duda, un derecho social. Cuando las fuerzas trabajan separadas, se chocan entre sí. Cuando las fuerzas trabajan juntas, los límites no existen. Las ambiciones son todas posibles. Me resta decirle muchas gracias por lo que hemos podido hacer. Y muchísimas gracias por permitirnos seguir haciendo. Gracias. Muchas gracias, doctor Muniagurria. Seguimos con las palabras, con los discursos de esta noche. Convocamos ahora al intendente de la ciudad, la doctora Mónica Fein. Buenas, buenas noches. En primer lugar, quiero felicitar a la Fundación de Ciencias Médicas. El año pasado no tuve la oportunidad de estar. Y no quería que vuelva a ocurrir para agradecerle. Agradecerle, agradecerle en nombre de toda la ciudad, lo ha dicho muy bien el doctor Alberto Muñaz Gurria, que el Hospital Centenario y la Facultad de Ciencias Médicas son los orgullos que tenemos en la ciudad y el ejemplo de lo que queremos seguir. Primero, en un hospital unido a la Universidad Pública y a la Facultad de Medicina, que ha creado una escuela de medicina, en la que salieron muchos hijos que están en nuestra ciudad, en el país y fuera del país. Y, por supuesto, el compromiso de la sociedad civil cuando se creó el hospital y que continúa con el compromiso hoy de la Fundación. Así que nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento y, por el otro lado, nuestro compromiso. La verdad que el compromiso de seguir sumando esfuerzos del sector público y el sector privado para seguir construyendo la ciudad. Y ojalá el ejemplo de esta fundación, como muchas otras organizaciones que hay en la ciudad, pero particularmente que también, explicaba el doctor Muñaz Gurria, que une el conocimiento, la ciencia, el avance científico, la formación de recursos humanos y la construcción, todos los días, junto al gobierno provincial y junto a la Facultad de Ciencias Médicas, de ese derecho social, que es el derecho a la salud. Decía, ese ejemplo ayuda mucho a la ciudad. Permite construir ejemplos de solidaridad, de compromiso e invitar a aquellos que no están sumados a que se sumen, a que construyan este ejemplo, para que las nuevas generaciones también vean una sociedad como la que construyó el Hospital Centenario, comprometida y unida en el logro de un objetivo. Así que nuestro reconocimiento también a todos los que hoy se van a, de alguna manera, destacar por haberse comprometido, haberse sumado. Y particularmente, si me permiten, decirlo ahora al doctor Tomatis, que va a ser un gusto también, que se le dé un reconocimiento, porque siempre estuvo presente la ciudad. Me tocó, como Secretaria de Salud Pública, recibir muchas de las cosas que nos mandaba de Estados Unidos a la ciudad. Y la verdad que son de esos rosarinos que no se olvidan, que siempre vuelven y que además se suman a la ciudad, con otros actores de la ciudad, que por supuesto, siempre generan esos puentes y esos lazos. Así que, felicitaciones, un gusto compartir con el Gobernador, con el Ministro de Salud, el desafío de construir en esta ciudad, que es un ejemplo en la salud de gestión pública y de gestión privada, y junto a tantas entidades de la ciudad, la verdad, ser referentes en un tema que es fundamental, que es un sistema de salud que permite el acceso de todos los ciudadanos, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, y de muchos que llegan realmente por la referencia que tiene la salud de nuestra ciudad. Así que, compromiso, excelencia académica, construcción entre lo público y lo privado, ejemplos que queremos seguir tomando. Muchas gracias. Gracias. La palabra de la Intendenta de la Ciudad, la doctora Mónica Fein. Invitamos al Gobernador de la Provincia, doctor Antonio Bofate, a hacer uso de la palabra. Bueno, muy buenas noches a todos, autoridades, integrantes de la Fundación de Ciencias Médicas, a los presentes. Recién lo escuchaba a nuestro amigo, acá el presentador, cuando hacía una interpretación de este fragmento de Los Miserables, decía algo así del amor, de la esperanza, de la libertad. Y, en verdad, ¿cuánto tiene que ver esto con la fundación? Una fundación que hace honor a nuestros orígenes, digo, a esa ciudad que despertó a principios del siglo XX con tanta fuerza, que nos dejó museos, que nos dejó bibliotecas, que nos dejó hospitales, que nos dejó algo fundamental que son los lazos de la solidaridad. Y, por otro lado, hacer honor también a una imagen que proyectaba el doctor Muñagurria, esa imagen donde está el doctor Seno operando, donde está Muñagurria y tantos otros, que es hacer honor en esta ciudad, nada más ni nada menos que a respetar el rigor científico. Y a formar una universidad, bueno, en la cual tuvimos el privilegio de ser formados, de egresar donde tenemos tantos recuerdos, pero donde se siguió en ese camino. Hoy todos saben que Rosario, y pretendemos en Santa Fe instalar lo mismo que se hizo en Rosario, llevar adelante la mejor salud pública, pero la mejor salud pública tiene que ver con estos orígenes, tiene que ver con el compromiso de tanta gente, de empresarios, bueno, de los profesionales, de la universidad, de nuestra querida universidad, tiene que ver también con las asociaciones que siempre nosotros rescatamos, las asociaciones que nos hemos dado los profesionales, todas, y tiene que ver también con ese ahínco, esa fuerza y esa esperanza que nunca hay que perderla, y que yo quisiera que esto que está aconteciendo hoy bien pueda ser trasladado a nuestros jóvenes. Creo que es un momento en donde más que nunca debemos reflexionar acerca de los valores que puede transmitir la fundación, en donde lamentablemente hemos perdido aquello que nosotros tratamos de levantar esta noche, la familia, los lazos entre nosotros, la convivencia, por eso hacer hincapié permanentemente, y lo hago en cada discurso, en la necesidad que tenemos de recuperar estos valores que nos hicieron grande como ciudad y como país. Obviamente, el reconocimiento a los distinguidos de hoy. Muchos son queridos y viejos amigos de todos. Bueno, al doctor Tomatis, Mónica hacía referencia, yo también fui secretario de Salud Pública y recuerdo cuando íbamos a recibir esas camas que eran muy raras todavía en la ciudad que venían de Estados Unidos, pero René Francovich, el rector de la universidad, no tengo acá la lista de todos los que van a ser distinguidos, pero realmente gente que tiene un enorme compromiso. Entonces, para finalizar, siempre instarlo a, por este derecho a la salud, como decía el doctor Muniagurria, que es el derecho colectivo y que es una construcción colectiva, que sigamos trabajando juntos por el bien de todos. Muchísimas gracias. Vamos a seguir ahora, entonces, sí, ya con las distinciones en esta noche. Y empezar a contar algo acerca de las distinciones, son un reconocimiento que se entregan anualmente y estos son sus fundamentos. Personalidades destacadas quienes lo reciben de la comunidad, tanto en las ciencias como en las artes y en la cultura, que proyectan a la ciudad en el país y en el mundo. También haber realizado donaciones, promoción o prestado apoyo para el mejor desempeño de las funciones que realiza la Fundación Ciencias Médicas de Rosario, doctor Rafael Pineda, permitiéndole cumplir con sus objetivos. Vamos a comenzar, entonces. Primero vamos a convocar a quien va a entregar la siguiente distinción, la primera de la noche, el doctor Alberto Muniagurria, presidente de la fundación, que va a ser quien va a entregar la próxima distinción. Y ahora sí, entonces, primer distinguido de la noche, en realidad, es la casa que nos recibe, la Bolsa de Comercio de Rosario, por ser institución insigne de la ciudad, con su invalorable colaboración en reiteradas oportunidades a la fundación, recibe su presidente, el presidente de la Bolsa de Comercio, el señor Raúl Meroi. Invitamos a la intendenta de la ciudad, doctora Mónica Fein, al doctor Roberto Tocini, por favor, ambos, para hacer entrega de la siguiente distinción. Así, acercándose el doctor Tocini, muchísimas gracias. El próximo distinguido es el Rotary Club, en mérito a la dedicación por la preservación y preocupación por los temas de la salud, y haber participado en la erradicación de la poliomielitis en el mundo, recibe el señor Gustavo Es, gobernador del Rotary. Convocamos ahora para la próxima distinción nuevamente al señor Alberto Muñegurri, y también al gobernador de la provincia, el doctor Antonio Bonfatti, ambos, a hacer entrega de la próxima distinción. Próximo distinguido en la noche, el doctor Darío Mayorana, rector de nuestra universidad, por su desinteresada colaboración para permitir la recuperación de la capilla del centenario y vincular el medio académico con el asistencial. ¿Qué deseo, gobernador? Por favor, doctor Bonfatti, lo invitamos al doctor Hugo Tano para, juntos, hacer la entrega de la próxima distinción, que es para el doctor Isaac Abecassis, creador de la Escuela Psicosomática de Rosario, logrando a través de ella numerosos discípulos, en mérito a su trayectoria médica, tanto en su vida personal, profesional y académica, así como su permanente colaboración con la Fundación. de la Fundación de Ciencias Médicas, doctor Alberto Buñagurria, señoras, señores, amigos. He venido hoy a aceptar esta distinción con gratitud y con alegría. Y lo hago no sólo en mi nombre, sino en el nombre de todos los maravillosos camaradas que me han acompañado en este amor por la Facultad de Medicina y por el hermoso oficio que aprendimos detrás de sus cuatro columnas. Yo me enamoré de la Facultad mucho antes de ingresar a ella, cuando vine a Rosario a hacer el secundario en el año 1948. Pasaba por los tranvías que iban por la calle Mendoza el 13 o el 16 y miraba al norte por la Avenida Francia y veía esas cuatro columnas y pensaba, yo voy a ir a estudiar a ese lugar. Nunca me bajé para caminar esas cinco cuadras y verlo, porque el amor del adolescente es desmesurado y para mantenerse necesita la distancia. En esa distancia ponemos las ilusiones. Yo leía en esa época los libros que se publicaban acerca de los médicos y de la medicina, como La Ciudadera, Los Hombres de Blanco, Cuerpos y Almas, y alimentado por esos libros, miraba el amplio bulevar y en el fondo las cuatro columnas y me imaginaba que iba a estudiar en el París de la Enec, de Villas, de Pinel, de Claude Bernard, de Pasteur, de Trousseau, de Charcot. Alimentado también por el aspecto del bulevar con su palmera, con su calle adoquinada y con sus faroles de columna que a mí se me imaginaba que eran de gas. No podría transmitirle lo que yo siento en este momento con mis palabras. Entonces le voy a pedir prestado a un gran poeta, Jorge Luis Borges, cuatro estrofas de una hermosa poesía que se llama La Elegía del Recuerdo Imposible. Y que dice así, ¿Qué no daría yo por la memoria de haber combatido en Cepeda y haber visto a Estanislao del Campo saludar la primera bala con la alegría del coraje? ¿Qué no daría yo por la memoria de una tela de oro de Turner, la tuve y la he perdido, basta como la música? ¿Qué no daría yo por la memoria de haber sido auditor de aquel Sócrates que en la tarde de la cicuta examinó serenamente el problema de la muerte y la inmortalidad alternando los mitos y las razones mientras la muerte azul iba subiendo desde los pies ya fríos? ¿Y qué no daría yo por la memoria de que me hubieras dicho que me querías y de no haber dormido hasta la aurora desgarrado y feliz? Ustedes hicieron posible que ese recuerdo imposible de Borges ahora fuera posible para mí y para todos mis amigos, los vivos y los muertos. Muchas gracias. Muchas gracias doctora Becasi por sus palabras. Vamos a convocar ahora para la próxima entrega de la próxima distinción en quien va a ser justamente la entrega al doctor Roberto Tosini. Lo convocamos aquí y en mérito a su anárgica personalidad y su generosa y proverbial dedicación al desarrollo y proyección de esta fundación que lo cuenta como uno de sus insignes colaboradores y además por ser una personalidad desde la ciudad de Rosario quien ahora será distinguido es el licenciado Jacques Benoliel. Gracias. Aplausos. 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 Después de escuchar las palabras que se han pronunciado hasta el presente podríamos decir callad callad si lo que vas a decir no vale más que el silencio cumplí ochenta y seis años son muchos ¿verdad? Es abultado el pasado breve el futuro será tengo las valijas preparadas para llevarlas allá en ellas en ellas no hay ropas bellas en ellas hay algo más llevo el cariño sincero que me brindaron acá esposa hijos nietos amigos con amor ternura ternura y paz todo todo puede comprobarse que de una frase sencilla es sublime la vejez si fue sublime la vida y si a esta edad ponen en mis manos esta distinción cuando cuando el corazón late emocionado cuando las manos tiemblan cuando el corazón siente y perdura en lo que significa el amor la paz la grandeza humana la belleza de pensar en bien de la comunidad dos nombres Rafael Pineda acompañado por el doctor Hugo Tano hace de esto casi medio siglo un desafío me invitan a escribir la historia de Cornelio Casablanca tuve que estudiar tuve que leer tuve que viajar eso posibilitó que se me abran las puertas y desde entonces integro la comisión de esta hermosa ciudad de Rosario la hermosa y saben lo que pasa cuando hay que hablar con la verdad con la fe y con la esperanza tenemos que hacerlo con valentía ¿por qué? ¿por qué me nombraron a mí? ¿no sería yo el que tiene que rendir homenaje por lo que he visto en estos años pensar hacer luchar discutir para que la Fundación Facultad de Ciencias Médicas y el Hospital Centenario de Rosario sea lo que es pero nunca están totalmente conformes y piensan y hacen y luchan gracias Alberto Muñagurria en ustedes saludos a todos a todos aquellos que me honraron y que llevo ¿saben dónde es? yo tengo las valijas preparadas para llevarlas allá en ellas no hay ropas raras en ellas hay mucho más llevo el cariño sincero que me brindaron acá esposa hijos nietos amigos con amor ternura y paz todo puede resumirse en una frase sencilla es sublime la vejez si fue sublime la vida gracias y que sigan siendo lo que son pensando luchando y haciendo en aras de un ideal que debe vivir en nuestros corazones en nuestra mente y en nuestra dignidad humana aplausos 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 invitamos al doctor ugotano por favor para hacer entrega del próximo la próxima distinción por favor doctor madrid odris un ministro de salud también de la provincia si puede acercarse el próximo distinguido de esta noche es un destacado empresario de nuestro medio en mérito a su generosa y constante dedicación al desarrollo y protección de esta fundación estamos hablando del señor roberto paladini fuerte el aplauso recibe su hijo eduardo paladini aplausos 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 convocamos convocamos ahora para la próxima entrega quien va a hacer entrega de la próxima distinción al doctor Oscar Fay a que llegue aquí frente al escenario próxima entrega próxima distinción también personalidad jerarquizada de la industria y el comercio de la ciudad en mérito a su dedicación al desarrollo y a la proyección de la fundación así como su activa colaboración recibe la próxima distinción el señor René Francovich y en su nombre va a recibir su hija Gabriela Francovich aplausos 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 invitamos al doctor Roberto Tocini por favor nuevamente al escenario para hacer entrega de la próxima distinción a uno de los grandes maestros de la pintura rosarina en mérito a su vida dedicada al arte que proyecta la ciudad en el mundo a través de obras y de su continua generosidad para las actividades desarrolladas por nuestra fundación estamos hablando del profesor Miguel Ballesteros aplausos 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 y es ahora la última distinción de la noche para lo cual vamos a convocar a quien va a entregar entrega Raquel Uranga de Muñagurria la próxima distinción tiene que ver con el arte que nos recibió en sus 20 años de prolífica labor en la ciudad y por su continuo aporte a las artes teatrales y musicales y proyectar la ciudad en escenarios nacionales e internacionales recibe esta distinción de parte de la fundación la señora Nora González es posible aplausos 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 la única mujer premiada es muy comprometida bueno primero por supuesto agradecer a la fundación que me da esta distinción que me da tanta alegría y estoy tan agradecida y especialmente a su presidente el doctor Muñagurria es inesperado estoy muy contenta pero hace más de 20 años que vengo trabajando arranqué hace mucho más cuando nuestros hijos eran pequeños en el colegio de oratrices arrancamos allá a hacer obras de teatro con los alumnos bajo la bendición de su directora la gran madre Noemí Lagrange que fue la primera que me impulsó a trabajar y bueno y tengo que involucrar en este premio a toda la legión de gente que me acompañó en este camino porque se fue sumando familia amigos escuelas el teatro al círculo de Rosario profesores bailarines coreógrafos escenógrafos iluminadores vestuaritas toda una legión de artistas que me acompañó siempre y me sigue acompañando porque esto sigue no es que termina estamos en pleno trabajo y en plena tarea para que Rosario pueda impulsar tanto talento que hay acá al mundo al país así que bueno hago lo que puedo contribuyo humildemente con esto y estoy muy feliz así que muchísimas gracias señoras y señores los invitamos a continuar con este evento con esta velada tan grata que tenemos esta noche de la Fundación de Ciencias Médicas doctor Rafael Pineda así que los invitamos a pasar al espacio de arte aquí muy cerquita del lugar donde estamos vamos a contar algo del espacio de arte que vamos a disfrutar escala de valores es un proyecto que tiene como objetivo generar un espacio de producción artística para pacientes oncológicos durante los largos tratamientos de quimioterapia transformando una etapa pasiva del tratamiento y de esta forma poniendo un poco de atención en algo tan maravilloso como es el arte y la actividad creativa se desarrolló desde el mes de septiembre de 2014 y todavía continúa la práctica de nuestro proyecto superó ampliamente las expectativas cada día fue un nuevo desafío fue iniciar un vínculo distinto particular y especial con cada una de las personas que se fueron sumando fueron alrededor de 20 pacientes a los que se pudo llegar quienes nos brindaron confianza y el tiempo para poder realizar la actividad artística a la PAN estamos muy agradecidos con el cuerpo médico el personal de los hospitales fundamentalmente con cada persona que nos sobró una puerta durante su tratamiento y a pesar de los dolores de las angustias y malestares nos dieron una oportunidad para divertir el momento y juntos poder mejorar por lo cual tenemos el placer en esta noche tan especial poder cuando ingresamos observar el arte que además de arte está cargado de tantos sentimientos de un momento tan duro de la vida de estas personas poder expresarse a través de la virtudidad así que vamos a observar esta colección hecha por pacientes ahora sí gracias a todos invitados a pasarlo gracias